Siendo aproximadamente las 09.30 horas de la mañana, tomamos conocimiento por parte de un llamado acá a Comisaría Octava, donde el rector de la escuela número 100, la escuela técnica número 100 de Puerto Nuevo, daba cuenta de que, bueno, tenía en el establecimiento un menor que había llevado aparentemente lo que sería un arma de fuego, ¿no? Inmediatamente el personal policial de Comisaría Octava se hace presente en el lugar, donde primeramente pone a resguardo al menor y a la progenitora, que también ya estaba en el lugar, habiendo sido llamada por las autoridades del establecimiento, y en ese momento se verifica de que, bueno, no se trataba de un arma de fuego, sino que era una réplica de una misma, pero con compresión a gas. Así que igualmente se procede al secuestro de la misma, mediante un acta de hallazgo para ponerla a resguardo y para darle tranquilidad a la paz del establecimiento que había sido alterada, ¿no?, con semejante elemento en el interior y en poder de un menor de 14 años, ¿no? Se trata de un arma de compresión a gas, ¿no?, aire comprimido, y que son elementos de que a corta distancia sí podrían ocasionar algún tipo de lesiones en otra persona, ¿no? Esa réplica es propiedad de la madre y, bueno, en el transcurso de la mañana no se tuvieron que lamentar ni lesiones, tampoco se dieron otros altercados, ya sea utilizado para realizar algún tipo de amenaza ni nada por el estilo, ¿no? ¿Una réplica de qué arma era? Y simila a un arma automática tipo 9 milímetro, un estilo de esas. Son réplicas que tienen por ahí características que a la distancia o a la media distancia hacen simular de que se trataría de algo así, pero ya viéndolas en detalle ya cuentan con otra característica que la diferencian, obviamente, de un arma real.